Muy ansiosos. Creo que, bueno, hablando por mí, estamos muy emocionados por este nuevo, este juego, este nuevo reto y estamos listos, listos para todo lo que venga en nuestro camino. Siempre fue un sueño desde muy chiquito el jugar en Auténticos Tigres. Yo fui al bicampeonato aquí en el volcán y desde pequeño yo le dije a mi papá que quería jugar en Auténticos Tigres, entonces es un sueño completamente cumplido el poder portar estos colores. Es que estemos concentrados. Creo que el equipo que cometa menos errores va a ser el que se lleve el juego. Y pues sí, estar completamente concentrados en lo que es este juego, un juego nuevo y pues sí, en caso de cometer un error, estar lo suficientemente preparados para poder aprenderlo y no cometerlo otra vez. Muy bien, la verdad hemos tomado esta semana como otra semana, o sea, más concentrados que nunca, pero estamos muy bien enfocados en el, o sea, en nuestro enfoque que es el campeonato. Muy bien, la verdad siento que durante cada semana fuimos aprendiendo más cosas y puliendo los errores y ahorita estamos muy bien. Pues la verdad la fortaleza, pues todos somos juntos, o sea, el equipo en sí siento que está muy fuerte, o sea, como defensiva, ofensiva, equipos especiales, siento que estamos muy bien. O sea, Borreos, la cultura que tiene ganadora este equipo, la verdad sí, siento que hasta la final, momentos difíciles, semifinales, cuartos, o sea, sí, desde el principio me incultaron hacer eso.